Buenas tardes amigos y estamos aquí en un nuevo vídeo para que en el río y se le conoces Amigo mío se ve bien de nuevo el canal, te mando un abrazo desde la Ciudad de México Y te recuerdo que tenemos un torneo activo de full curadores El cual te sugiero que participes, ahí te dejo un vídeo al final para que sepas cómo se hace Una vez dicho esto, ah se me olvidó, recuerda que el premio es de mil pesos mexicanos o 50 dólares Bueno vez dicho esto amigo, como lo viste en el título del vídeo Voy a hablar acerca de una cosa muy pero muy chetada que hay en el juego Y muy free to player, porque realmente cualquier persona que pueda poder producir en el taller A este robot que se encuentra aquí, no va a tener ningún problema Hablo de el Mender, o como lo decimos en este canal, el Mendercito Realmente amigo, lo que hace que este robot sea bastante bastante bueno Va a ser el piloto, que como sabes recupera el daño gris Para todos los que nos ven amigos y no sepan que es el daño gris Siempre se los explico, pero no me importa explicarlo más Si es que hay gente que aún no sabe cómo funciona El daño gris amigo mío es el siguiente En la barra de vida vas a tener vida que vas a poder recuperar poco a poco Cada vez que te van bajando vida te van a ir quitando esa posibilidad de recuperarla Sin embargo siempre va a haber una pequeña brecha para que tú puedas subir un poco de vida Al llegar a la máxima brecha vas a encontrar un tope Ese tope amigo se llama daño gris Y es vida que no puedes recuperar Realmente en el juego hay muy pocas opciones para recuperar este daño Y una de ellas es el mendercito Por esa razón amigo mío es que mendercito se está volviendo un excelente robot aliado Así que contemplando esto amigo ya sabes que el mendercito va a recuperar daño gris Y justo esa es la principal ventaja de él Y lo que hace que el robot esté bastante bastante chetado Ahora bien amigo como sabes en el juego han agregado múltiples cosas Que aumentan tu vida o sea no importa que tu robot tenga por mucho 600 mil de vida Sino que aparte con diferentes cosas como por ejemplo por darte un ejemplo muy rápido La nave nodriza norlight que tenga activada esta torreta Que hace que te regale 15% más de durabilidad Pues todo eso aumenta la durabilidad En pocas palabras amigo entre el mendercito La curación de daño gris Los módulos super chetados Y la nave nodriza Hacen que Mender tal vez no sea un tanque Pero si sea un excelente arma para la batalla Por esa razón amigo mío El día de hoy te presento a El robot de durabilidad infinita Y es que en este mendercito tengo equipado Obviamente la piloto que cura daño gris Tengo a Persephone que me va a curar constantemente vida Tengo las habilidades de curación en el mismo robot Y aparte de todo esto Las pilas son de curación Así que yo me voy a curar por donde sea Como sea con el mendercito Y justamente eso es lo que hago en toda la partida Si tú eres nuevo en el juego amigo O ya eres un poco avanzado Te voy a ser muy honesto La realidad es que Mender no es un robot Que tal vez pueda aguantar en una liga campeón Contra los robots más chetados del juego Pero si es un robot que si lo sabes usar muy bien Te vas a pasar buen rato Vas a jugar muy bien Y aparte es free to player Porque prácticamente todo lo puedes conseguir En el apartado del taller Simplemente pones a colocar esos componentes del mendercito Y listo sin ningún problema Aquí si te das cuenta Acabo de darme grasa con un mendercito Lo mandé al Gulag Y acaban de mandar al Gulag al Fenri Me llega un escorpión Me llega un harposo Y a todos les reparto la grasa que se merecen Y los mando directo al Gulag Así de sencillo amigo mío Es jugar con el mendercito Y es que no importa cuánta vida te bajen Lo que importa es de que sepas curarla En el momento preciso Ya te estás dando cuenta El daño gris amigo mío Del cual te platicaba al principio del video Es este Normalmente no se cura Ni con pilas Ni con habilidades de piloto Pero, 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 pero El mendercito es la excepción Y ya lo estás viendo en pantalla Activo la nave nodriza De 184 mil Subo a 214 mil Y si te das cuenta Poco a poco Voy aumentando La gran vida Que tiene el Mender Justo amigo Esa es la razón Por la cual yo considero Que Mender Es el mejor robot De curación Que existe Hoy por hoy Muchos En los videos O en los directos Me preguntan Oye, ¿realmente el Mender Está bien mamerto? Pues sí amigo mío Yo te lo muestro Y te enseño Cómo funciona Al final de este video Te voy a mostrar Cómo se equipa Mender Te voy a mostrar Otro video de Mendercito Y te voy a enseñar Los módulos reparadores Realmente no hay cabida En este Mendercito Está muy mamerto Y sí funciona bastante bien Ya voy a 307 mil de vida Y eso que apenas llevo Dos minutos de partida Por esa razón A este video le pusimos O bueno, le colocamos Durabilidad infinita Porque es realmente constante El ciclo de Digamos, de ataque de Mender Es muy sencillo Tan sencillo como el siguiente Ves a un robot enemigo Le das grasa Te empiezas a curar Y listo Retrocedes O te desplegas estratégicamente Tal cual como yo lo hago Ves a otro enemigo Lo calculas Le empiezas a dar grasa Y listo De nuevo Nuevo ciclo Retrocedes Y te vuelves a curar Un ciclo Que la verdad Es muy muy bueno Y te ayuda perfectamente A darle grasa A todo el que esté A tu alrededor Si tú te preguntas ¿Con qué tipo de armas Debes equipar a Mendercito? Pues mira amigo mío Si lo tienes en nivel muy bajo Y aún no tienes la pilota Que cura daño gris Yo te sugiero Que le coloques armas De larga distancia Porque frente a frente No va a resistir Prácticamente nada Sin embargo Si tú lo tienes Ya bien mamerto Lo tienes ya casi Al MK3 o MK2 Y ya tienes la pilota De curación de daño gris Dale grasa Con todo En el apartado De las habilidades Que le colocas Al piloto Vas a colocar Siempre 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 Y sin falla La que se llama As auténtico Porque esta habilidad Lo que va a hacer Es aumentar La cantidad de vida Que reparas Con la habilidad De Mendercito Justo tal cual Como eso Esas tres claves Son suficientes Un Mendercito A buen nivel Armas de corta distancia Si es que ya lo tienes A buen nivel Y por último O por si fuera poco La habilidad de As auténtico En el piloto Tan sencillo Como eso Si te estas dando cuenta Estoy empezando A sufrir un poquito Pero 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 Mi amigo El Demetriano Esta con todo Si tu quieres saber Como se equipa Demetriano En el 2023 Casi Porque ya casi Va a terminar el año Colócame un likecito Aquí abajito Si este video Llega a 100 likes Yo te hago La equipación De el Demetriano Para que sepas Como funciona Y que tan bien va Por el momento Ve como funciona El Mendercito La verdad es que Esta bastante Bastante bien Ya me hice un Grand Pitch Y la verdad es que No hay cabida En el Mi sugerencia Es de que si eres Free to player Amigo Ten en cuenta Que hay muchos otros robots Que puedes sacar En el apartado del taller Como son los tanques Como son robots De gran velocidad Pero siempre es muy importante Por cualquier cosa Tener un robot De curación En tu hangar Para cumplir habilidades Para divertirte un poco más O simplemente Para apoyar el equipo Porque cuando estas En todos contra todos Pues es muy sencillo Tal vez Mender No sea un robot Que pueda estar Frente a frente Contra un robot Muy chetado Pero Si estas atrás Puede curar A todos sus aliados Y eso Es suficiente Para que valga la pena Tener un Mendercito Dentro de tus filas Ya estoy En 320 mil Me curo toda la vida Y llegue A 340 mil Casi 100 mil Leída adicional Con la durabilidad Infinita Que te acabo De comentar Te enseño Cuáles son las habilidades Que yo tengo En la pilota María Lecler Y ya se encuentran En partada ¿Vale amigo mío? Experto en módulos Para que recarga Más rápido El módulo de curación Conductor agresivo Para que Mendercito Corra como ratero Hasta auténtico Que ya te comenté Para que sirve Y experto en blindaje Que aumenta La durabilidad De mi Mendercito Y por último Le coloqué La habilidad De recargar La curación Cuando me bajen Mucha vida Con esto amigo amigo No te voy a decir Las cosas como son Que el Mendercito Es un dios Que va a matar a todos Que mana al Gulag A quien sea Con se tope Contra él Que es una leyenda mítica No te lo voy a mentir Amigo amigo Y es que Realmente si necesitas Saber usarlo Porque si tu usas La habilidad de reparación Digamos Sin conciencia O a lo pensador Pues si te van a matar Las cosas como son Sin embargo Si lo sabes usar bien Si sabes moverte bien En el campo de batalla No vas a tener Ningún problema En sacarle La mayor potencia A el Mendercito Yo ya te lo dejo Aquí en partida Amigo amigo Recuerda Durabilidad infinita La tiene Mendercito Es el único robot Dentro de War Robots Que sigue estando vigente Hasta el final Del año 2022 Y es que es muy sorprendente Amigo amigo Porque hoy en día Todos los robots Que se llaman O se conoces Como vieja escuela Pues realmente La mayoría Ya no funcionan Ya no van bien O simplemente No valen tanto La pena sacarlos Del taller Sin embargo Me parece A excepción De que alguien En los comentarios Me diga lo contrario Mendercito Es la excepción Es uno O si no Es el mejor robot Que es de la vieja escuela Que puede sacar Sin ningún problema Obviamente Le hicieron El pequeño Boop Del piloto Pero no te preocupes Amigo Porque ya agregaron A esta pilota Que cura daño gris En el apartado De los pilotos legendarios Cuando está el evento De pilotos legendarios Entonces No te preocupes Amigo mío Si se puede conseguir Dale grasa Y consigue A la pilota María Leclar Es tan sencillo Como eso Y pues bueno amigos Si tienes alguna duda De cómo equiparme Mendercito De qué trata el video O algo por el estilo Colócamelo en los comentarios Yo con mucho gusto Lo leo Te leo todo el tiempo Y te contesto Sin ningún problema Recuerda amigo mío Que todo el contenido Que hago es para ti Para que sigamos Creciendo juntos Pronto te voy a traer Más videos Para que sepas Cómo darle grasa Me quedan pendientes Muchos videitos Que te voy a Obviamente a subir Y de todas formas Estoy al pendiente De los comentarios Para saber Qué es lo que quieren ver Mis queridos Suscriptores Por el momento Yo me paso A retirar amigo Te recuerdo Que tenemos el torneo Activo Mil pesos mexicanos Recuerda Cuando haga directos Haz una donación Mayor o igual A 20 pesos mexicanos Y listo Ya estarás participando Por el torneo De hangar Curativo De acuerdo amigo mío Tan sencillo Como eso De todas formas amigo Yo te regalo Un gran abrazo Desde la ciudad de México Te recuerdo Que le actives La campanita Ya te mencioné O te enseñé Cómo se hace Y suscríbete Comenta Obviamente Activa de nuevo La campanita Y recuerda Que lo mejor De este canal Eres tú Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!